La primera parte de cómo ayudarle a girar mejor a tu caballo, ¿sí? Vamos a hacer la parte del tutorial de lados número uno. ¿Y cómo empiezo ese tutorial? Ver cómo le ayudo y no le estorbo. Entonces, como se lo decía hace poquito, la gente normalmente que da lados, veamos cuál es el error más común o los errores más comunes que cometen. Y lo que vamos a hacer en este tutorial, que es el primero, es cómo dejo de hacer esos errores y empiezo a ayudarle al caballo, lejos de estorbarle. Tenemos el caballo, ¿no? Esta lleva de mi compadre Juan Carlos Gutiérrez, a que le mando un saludo al Cejas. Mándenle un saludo todos a Cejas. Es una lleva de mi compadre Cejas, arrendada por Cuco Raya, uno de los mejores arrendadores del país, que es mi gran amigo, que también le mando un saludo. Y esta yegua, llegó a mis manos porque ahorita se la voy a trabajar a mi gran amigo Cejas. Tiene muy poquitas montadas y venía botando mucho arriba. Pero, ¿qué pasa? Cuando alguien que no sabe sube un caballo y le da lados, lo primero que hace es, número uno, y mal hecho, tratar de mover el caballo con la rienda, ¿no? Entonces dan un riendazo para acá, se hacen para acá, pisan aquí y jalan. Esto lo estoy haciendo exagerado. Como a la yegua yo ya la he trabajado muy bien, ya ella está en su postura buena, aunque yo la estorbe, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar en ese momento? El caballo está así. Tú le jalas, si le sigues haciendo ese trabajo, le vas a jalar esta rienda y se va a invertir. Si le pones la pierna de este lado, ¿qué va a hacer? Con esta rienda y esta pierna se va a invertir más la costilla. Y luego, si yo le pongo en este pie todo mi peso, va a empezar a botar y a brincar. ¿Por qué? Porque imagínate qué decir el caballo, me suben a este tarado, me jala de esta rienda, me pica aquí la costilla y luego quiere que vaya para allá, pues, ¿cómo puedo ir, verdad? Entonces, número uno, el caballo es más, se mueve con las piernas que con la rienda, ¿sí? Traten de, ¿no?, jalar mucho hacia acá la rienda, que sea un poquito más al centro. Número dos, muy importante, mi peso, que no se venga para adentro del lado. Si yo quiero empezar mi peso y me hago hacia acá, lo voy a exagerar y hago esto, pero, vean qué fácil la yegua, va a voltear, miren. ¿Sí? Va a voltear muy fácil, ¿por qué? Porque yo le estoy quitando el peso de donde ella puede ir. Entonces, va a fluir muy bonito, ¿ya la vieron? Me giro para acá mi peso y vean. Y esto es uno de los ejercicios que les, a todos los seguidores del canal de YouTube, que les recomiendo hacer, que den lados y empiecen a voltearse al lado contrario. ¿Por qué? Porque casi todos traen la inercia de hacer esto. De hacer esto y de hacer esto. Lo mismo, ojo, o estética igual la técnica. Si yo no me veo bien arriba, el caballo no se puede ver abajo. Lo que reflejes arriba, lo reflejas abajo. Entonces, si voy aquí, ¿no?, derechito. Y de ahí de derechito, lo que vamos a tratar, muy importante, que este es un punto ideal, es uno, no presionen los estribos para no cargar al caballo. Que seas, como dijo mi maestro Pablo Hermoso de Mendoza, el que le mando un saludo, un acompañante y no un pasajero. Entonces, número uno, les voy a dar unos cuantos ejercicios de tarea. Punto número uno, que den lados sin estribos y que todo esté derecho. Una línea de aquí a acá derecha, una línea de acá a acá derecho, y que no esté un hombre caído acá para acá, que no esté en la cabeza así, no. Que todo tenga una simetría. Esa palabra es muy bonita. Entonces, ya que está uno así, hagan este ejercicio. Que aprendan a dar lados y que estén aquí, derechos, sin pisar en un lado, sin pisar en el otro, y bien sentados. Ya que van a hacer este ejercicio, van a aprender a acelerar al caballo, ¿sí? Con su pierna, no con su rienda. Miren cómo entra mi pierna, fíjense. Está abierta, viene, se cierra. El caballo se cierra, acelera, la quito. Entonces, hay que aprender a dar lados sin estar cargado en la rienda ni en el cuerpo. Y eso nos va a ayudar mucho. Este ejercicio, hacer así, esto ayuda mucho. A esta yegua le ayuda mucho porque está un poco sentada hacia atrás y yo quiero que vaya para adelante. Si así acelero, se pueden fijar como, que aunque yo meta la pierna, la yegua no mueve la pata. ¿La está moviendo o no? Oh. Entonces, esos son uno de los principios de los lados. Vamos a enumerarlos. Uno, que el caballo no voltee jalándole la rienda. Que la rienda nada más le indique hacia dónde va y de ahí el caballo vaya. Número dos, que no pisen los sarsiones. ¿Sí? Para que no sea yo un pasajero, sea un acompañante. Y número tres, que mi cuerpo ya arriba no se meta a estorbar el caballo del lado que va. Si yo quiero dar al izquierdo, vamos para el izquierdo, vamos para el izquierdo. Vamos, vamos chiquita. Todavía le falta un poquito a ella, pero vamos. Vamos, miren cómo si me giro de esta manera, la yegua tiene la oportunidad de irse hacia allá. ¿Ya vieron? Si yo me cargo acá, miren. Oh. ¿Notaron la diferencia o no? ¿Qué hace la gran mayoría? Entonces, si yo quiero ir, nada más lo hago con mis piernas y con mi rienda. Aquí. Este ejercicio se los recomiendo mucho. Quiero acelerar, son mis piernas las que aceleran, miren. Acelero. Ya acelero, las quito. ¿Sí? No es mi rienda ni mi peso. Es mis piernas. Y cuando el caballo ya va en una postura en donde está padrísimo, está haciendo el pozo, entonces ya aflojó todo y que ella quede quietcita. Un error muy grave es esto. Esto. ¿Por qué? Oh. Porque no es estético, uno. Dos. Le estás cargando el peso mal. Y tres. No ayudas al balance del caballo. No lo estás haciendo simétrico. Entonces, así como hay que sentir al caballo en todo, hay que sentirlo cuando va en la pata. ¿Cómo lo sientes cuando va en la pata? Se siente arriba. ¿Y cómo hay que hacer con eso? Darle mucho. Su rienda y su postura es muy importante. Lo mismo de la punta, que está en principios básicos de la punta, lo pueden ver. No irse para adelante. No soltar la rienda para los lados. Yo quiero dar los lados, no los voy a empezar así. Que eso lo hacen muchos. Esta lleva, como ya le he dado mucho, aunque le haga el error, lo empezó sobre la pata. Pero hay mucha gente que tiene que hacer esto para que el caballo de un lado. ¿Saben por qué o no saben por qué? ¿Para que la siente qué? No. ¿Por qué empiezan los lados caminando y ya de caminar dan el lado? ¿Alguien sabe o no? Muy buena respuesta. Para buscar el impulso. Pero ese impulso lo dan la rienda sueltimal. El impulso es lo mismo. Darlo ahí, que darlo, mira, aquí. ¿Ok? Entonces, amigos, esta parte que son los lados, vamos a dejarla aquí, vamos a prenderla. Y voy a dejar de tarea a mis amigos que hoy nos acompañan o que van a ser parte de este video importante en YouTube. Que cada uno me va a mandar un video ya cuando esté en casa haciendo este ejercicio para mejorar. Y eso les va a ayudar muchísimo a no estorbarle a los caballos dando lados. Es la parte uno. Este tema de los lados es un universo gigante, enorme. Tienen que ver las dos piernas, tienen que ver las dos riendas, tiene que ver tu postura, tiene que ver el balance del caballo. Pero en un video no lo puedo explicar todo porque no lo van a digerir. Entonces, vamos a empezar por lo mismo que hicimos. Empezar a nosotros corregirnos. Y ya que estemos nosotros corregidos, entonces ya puedes tú empezar a corregir al caballo, ¿no? A darle más postura, a bajarlo, a subirlo. Pero si tú no estás bien, no puede estar el caballo bien. ¿Entendido? ¿O alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Bueno, pues esto ha sido la primera parte de principios básicos de los lados. Y le llamaremos cómo ayudarle a tu caballo. ¿Sí? Y esto es muy importante porque vamos a ir de la mano haciéndolo progresivamente. Ya que no le estorben, ya viene la parte dos de cómo sacar la velocidad. Ya viene la parte tres de cómo hacer para que asiente la pata. Me preguntan muchos amigos y les mando un abrazo y gracias por todos los seguidores que hay a través de Instagram. ¿Cómo le puedo hacer para que mi caballo siente la pata? Con todo cariño y respeto. No lo puedo escribir en un mensaje de Instagram. Los invito a que vean este video, es muy difícil, tiene muchas cosas y aparte me estoy enseñando a comunicarles y a enseñar que es algo difícil. Pero espero que dentro de estos de los lados haya quedado claro lo que yo quería decir. ¿Quién me preguntó de los lados? ¿Fuiste tú, Mariano? ¿Ya entendiste? Son las dos piernas, vamos a ir trabajando en ello. Pero primero vamos a hacer que Mariano, aquí para que deje como testimonio a ver si pudimos hacer. Primero vamos a hacer que Mariano dé unos lados. La rienda en los lados, esto es muy importante, qué bueno que lo pregunta Mariano. En la punta, como lo he dicho antes, me gusta la rienda corta para jalar derecho y no tenerme que hacer para adelante. Y en los lados me gusta larga, entre más larga mejor, para que el caballo tiene que tener soltura en su cabeza y en su boca. Y si está muy corta la rienda, pues no se puede soltar. Entonces, larguita y de ahí empezamos los lados. Vámonos. Al centro de tu rienda, tu pierna de afuera. Al centro de la rienda, más al centro de la rienda. No abras tu pierna de adentro, Mariano. Ciérrala. Cierra tu pierna de adentro, Mariano. Eso, eso, eso. Jala hacia ti. Muy bueno, párate. ¿Qué notaron todos? ¿Qué rienda usó para girar? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Trabajar en la yegua o trabajar en ti, Mariano? Ahorita no vamos a avanzar mucho. Vente para acá. Este caballo le va a admitir todos los errores y lo va a hacer bien. No acortes tanto tu rienda. Alárgala. Alárgala. Baja tu mano. Bueno, siéntate hacia atrás y vas a empezar tu lado derecho. Tú, Bel, no. ¿Vieron cómo luego luego mueve la rienda y no ha tocado las piernas? Cierra suavecito tus piernas. Suavecito. Así, sí. Ahora, tu mano que no se suba y járala suavecito hacia ti y hacia donde quieras que vaya. Ahora aprieta las piernas. Apriétalas. Apriétalas. Ahí déjala al centro de la mano. Al centro de la mano. Ya abre las piernas. Y ahí quédate sentadito. Ahí deja al centro de la mano. Al centro de la mano. Bueno, ya abre las piernas. Ahora cierra tu pierna afuera. Muy bien, párate. ¿Qué notaron? ¿Qué pudieron ver? ¿Sí vieron que iba dando lados? ¿Iba así? Entonces, ¿en quién hay que trabajar? ¿En él o en el caballo? En el caballo. Entonces, por eso mismo es importante que ustedes vean que para dar lados, primero hay que estar bien tú arriba. Porque si no, no vas a poder dar unos buenos lados. Aquí mi Quique, que es un campeonazo, pues no le van a llegar a decir, enséñame a apialar. Si no saben enredar la soga, ¿no? ¿Sale? No lo hiciste mal, ¿eh? Lo hiciste muy bien. Pero a lo que yo quiero llegar es que lo hagan súper bien. Ahora vamos a dar al lado izquierdo. No baje su mirada. Y vas a hacer esto. Vamos a hacer ese ejercicio. Esta mano va acá atrás. Eso. Y esa mano ahí adelante. Ahora empieza el lado izquierdo. Ahí quédese. No se mueva. No se mueva usted. Píquele, píquele. Jálase usted su rienda. Otra vez. Ahí, ahí. Ahí, déjalo igual. Eso. Ahí, ahí quédese. Ahora suéltale la rienda al caballo. Píquele, píquele, píquele. Párelo. Oh. ¿Mejoró o no mejoró todo? Sí. Y esto es para enseñarles que lo que con mucho cariño y amor por mi deporte, la charrería, que Dios me ha permitido ir digiriendo y aprendiendo a través de muchos años, se los digo porque creo que sí sirve. No soy el dueño de la verdad. Todos mis amigos que me vean y no les guste lo que digo, no estén de acuerdo. Mi respeto es para ustedes. Cámbiense de canal. Hay muchas otras cosas que pueden ver. Igual no estoy bien, pero yo lo que quiero es que lo que me ha funcionado les funcione a ustedes y además lo puedan hacer mejor y tengan esa satisfacción de ayudarle a su caballo lejos de estorbarle. ¿Sí te gustó cómo estuvo? Ahora vamos a darle el derecho. Tu mano más cortita. Agárrala con la derecha. Así es. Así. Ahí deja tu mano. Ahora echa la otra mano para atrás. A ver. Eso. Ahora. Vas a jalar. Tú te vas a quedar ahí. No te vas a mover nada. Vas a jalar tu rienda hacia ti y vas a poner tu pierna de afuera y de ahí vas a empezar. Vamos. Jalar hacia ti. Ahí. Vete la pierna. Ahí. Ahí pierna. 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 Jala hacia ti. Ahí pierna. Eso. Eso señor. Eso señor. Eso señor. Eso señor. Eso es todo. Eso es todo. Ahora hable. Más recio. Más recio. Con la pura pierna. No se muevan. La pura pierna. La pura pierna. Suelta en la rienda. Suelta en la rienda. Eso. Y ahí párese. Oh. Caricia. ¿Sabes de que hay un aplauso para mi amigo? ¿De dónde eres? De Aguascalientes. Te felicito. Eres muy bueno. Y vas a llegar muy lejos porque aparte te vimos punteando muy bien. Y entonces ya quedó claro que esta parte de los lados, la postura es la importante la que tú le des. Porque mucha gente me dice, ah es que se me enjeta y no quiere parar y anda hacia atrás y saca la pata y rabea. Espérame. Primero, fíjense en ustedes y después ya ven el caballo. El caballo, el 95% de los errores que tiene es por, o 98, es porque los cometemos nosotros. Entonces, me despido de ustedes agradeciéndole a mi querido hermano Quique Jiménez este espacio, a quien admiro, respeto y quiero desde muy niño. Es un charrazo y gracias por invitarme a su curso que está aquí en Coacalco. Para mí es un honor y esperamos que este video que hoy pudimos hacer con estos amigos que nos visitan de todas partes del mundo y del mundo, porque vienen a algunos de Estados Unidos, me imagino, pueda servir para todos los que quieran empezar a dar mejor lados. Y se despido de usted, su amigo Alejandro Goñi Rojo. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno.